¡Hola a todos! El día de hoy les traigo el capítulo número 66 de Dragon Ball Super, ¡Kaioken! ¡Chupa y da! Este capítulo tiene la derrota de Moro al implosionar debido a que destrozan el cristal de su frente que contenía el poder de Merus. Vamos a ver que Whis y Bills son solicitados de urgencia con el supremo sacerdote para hablar sobre Merus. Y tenemos la energía sagrada o el poder divino de U en este capítulo. Da un final de saga el cual viene con una referencia de Naruto muy fuerte que puede ser criticada igual, pero el detalle sería, U tiene este poder divino. No se ve ese poder divino en GT. Lo que puedo entender es de que ahorita que entregó el poder divino, simple y sencillamente ya no lo tiene y ya no lo va a generar porque ya no es un dios. Si el problema fuera de que sigue generando Ki de Dios, ese sería el problema. Ese Ki de Dios, ¿por qué no lo uso en GT? Porque tendría que haber un retcon de todo lo que está pasando. Ahora, el otro punto sería el de Vegeta. Vegeta está utilizando el Spirit Fission para tratar de debilitar a Moro, pero no lo puede ser de manera infinita porque le están absorbiendo la energía. Tiene sentido. El problema es que aún con toda esa energía absorbida y que ya no podía utilizar el Spirit Fission, pudo utilizar el Spirit Fission inverso para poder quitar y entregar energía. Lo que me da a entender es lo siguiente. Él debió poder seguir golpeando a Moro para que estuviera debilitado. Y me van a decir, bueno, es que él no se había enterado de esta técnica del Spirit Fission inverso hasta que se lo comentó Piccolo. Ok, entiendo. Pero entonces, ¿cómo tuvo energía para hacerlo si ya no tenía energía para hacer el Spirit Fission? Y de acuerdo a él, es el mismo concepto lo que está haciendo. Prácticamente la misma energía. Luego, también el problema sería, entonces nada más puedes utilizar el Spirit Fission en tu forma azul. Porque esa tendría que ser también otra mentira, porque no es posible. Porque si es el mismo concepto y estás utilizando el Spirit Fission inverso, tendrías que tener que estar en modo Blue. Y aquí vemos que no lo hace así, lo hace en su modo normal para entregar energía. Otro. Moro se atarugó. El cristal que tenía en la frente, simplemente lo ocultó con más carne. Lo que pudo hacer, porque vimos aquí, podía generar brazos, podía hacerse incrementar su tamaño. Podía haber ocultado el cristal en cualquier otra parte de su cuerpo y hubiera ganado. Simple y sencillamente no lo hizo. La mejor forma que hubiera acabado esto, sin necesidad de la referencia del Susan o que aplica Goku cuando está reteniendo a Moro. Que ahí viene nuevamente el problema. ¿Qué detenía a Moro? De también retener esta forma divina de Goku. Porque ahí nada más detuvo dos brazos de Moro. Vimos que sacó miles. Bien pudo haberlo separado, se pudo haber movido. Algo pudo haber hecho Moro. Pudo haber aparecido en otra parte del planeta y haber hecho completamente inservibles los esfuerzos de los guerreros Z. Le falló esto. Siento que la mejor opción hubiera sido... Goku recibe de golpe la energía del Ki Divino de U. Y como flecha, inmediatamente en cuanto recibe, gasta toda la energía para estrellarse contra el cristal. Y acabar con Moro de un segundo. Así, rapidísimo, un solo movimiento. Te hubieras evitado el tema de tener esta proyección astral de esta entidad divina. Muy similar al Susan. Y hubiera tenido una mejor idea de cómo lo derrotaste sin que Moro metiera las manos prácticamente. En fin. Se acaba el arco y posiblemente lo que sigue es la explicación de qué va a suceder con las memorias de Merus. Y con todos los que estuvieron involucrados. De a cuáles van a ser las repercusiones de que Merus haya tenido involucramiento en esta pelea. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.